Pero antes que nada, queremos hablar de la noticia del día de ayer, que no tiene nada que ver con playoffs. De hecho, al no alcanzar este equipo en los playoffs como es debido, el equipo de Toronto y su presidente de operaciones deportivas, Masai Ujiri, despide a Nick Nurse. Nick Nurse pasó 10 años con la franquicia, 5 como asistente de Dwayne Casey y luego lo reemplaza como técnico. En su primer año gana el campeonato, en el 2019, pero luego, particularmente después de la pandemia, este equipo nunca mejoró y definitivamente no mejoró de la manera que Masai Ujiri quería que este equipo mejorara. La filosofía de Ujiri es que él trae atletas y le corresponde al cuerpo técnico adiestrarlos, sacarles destrezas, prepararlos y que se vayan curtiendo poco a poco con el tema de cómo jugar básquet a un alto nivel. Para eso, él emplea a un cuerpo técnico. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que Nick Nurse es más bien el tipo de técnico más tradicional de la NBA, que es que voy a llevar al equipo y voy a hacer aportar y permitirle llegar a este equipo cuan lejos su talento lo permita. O sea que dependo de un equipo talentoso y yo creo que esa difunción donde Nurse esperaba que el jugador estuviera finiquitado y perfeccionado y lo que quería Masai Ujiri era que por favor lo desarrollases, ahí vino la tensión y esa tensión estaba ya arrastrándose por un par de temporadas. Este año se escuchaban ronrones fuertes de que habían diferencias importantes entre Nurse y Ujiri y finalmente con un año y ocho millones de dólares que ahora le debe Toronto a Nick Nurse, lo despiden y lo despiden al técnico que los llevó a su único campeonato, un técnico mítico que dicho sea de paso, su acuerdo con la Federación Canadiense es aparte del de Toronto, así que a menos que haya cambios en ese frente, Nurse permanecerá como técnico de la Selección Nacional Canadiense. Pero después de enviar el anuncio y de hablar con Nurse esa mañana, esto fue lo que tuvo que decirle a la prensa el presidente de operaciones deportivas Masai Ujiri de Toronto Raptors. Es ha sido muy decepcionado para nosotros y queremos ganar el momento de ganar el tiempo como un equipo, 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 como un equipo. Lo que creo que necesitamos ganar este año. Lo que se veía durante el año, como un equipo, 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 como un equipo. Lo que no es un equipo, como un equipo de ganar, ni un equipo, como un equipo, como un equipo. Es decir, sí, 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 sí. Y como líderes de esta organización, I will always do that. Pero... ... 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 que se han hecho en todo el front, y vamos a hacer eso con el equipo. Nosotros vimos cómo diferentes jugadores en nuestro equipo se han rígido, pero no lo hicimos. Y tal vez que podría ser una buena o que podría ser una buena a veces el sistema, a veces la orientación, a veces la responsabilidad. Wow. Un comentario que la prensa de Toronto reportó que te deja frío, y es que aunque fueron amigables las pláticas entre Nurse y Ujiri, cuando digo amigables es que ya habían aceptado a ambos que había que separarse, eso sigue siendo un divorcio. El último comentario de Nurse a Ujiri fue, buena suerte con estos tipos. Como diciendo, ahí te dejo ese paquete. Increíble. Veremos qué pasa contra este grupo. Y mi Udoca ya está como candidato prohibitivo a heredar el trono. Veremos si ese es el caso, porque tiene su pasado y tiene pronto que evaluarlo. Dos años de gloria y dos años de trastabilleo. Así se resume brevemente el aporte de Nick Nurse a tres años de trastabilleo a este equipo. En los primeros dos ganaba el 72% de los partidos, 23 partidos de play-offs, dos títulos de división. Desde entonces, en tres años, ganaba la menos de la mitad de sus juegos, solamente dos triunfos en play-offs y cero títulos de división. Y por eso, va a otro equipo. Y de nuevo, en el caso de Nurse, el rumor es que él va a terminar con el equipo de Houston Rockets. De nuevo, eso está por verse. Udoca ya entrevistó en Rockets. Podría ser un caso interesante si Udoca termina en Houston y Toronto se queda sin la sogra, sin la cabra, sin la chicha y sin la limonada. Y esta manera concluimos este tema de la salida de Nick Nurse en Toronto. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!